Me volví a acordar de ti, querida, parece que no te olvidé todavía Recordé aquellas horas, los besos que dejé en tu boca y al amor que te entregabas Todas, y tú te fuiste, y hoy sé mi vida, desde ese día, no supe más de ti Pero de golpe, indiscretamente, tu recuerdo, se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar Oh, te... Likey